Pronto llegará lo que me has pedido, eres muy amado, afortunado, eres bendecido, recibe con alegría y disfruta con felicidad tu bendición. ¿Por qué es el desánimo? Aún no he terminado contigo. Sigo transformando tu corazón, acomodando las cosas a tu alrededor. Señor, estoy trabajando en tu carácter. Continúo haciendo milagros pequeños y grandes para asegurarte un futuro mejor. Señor, esta es la señal que me habías pedido, la prueba que te demuestra que siempre te escucho y estoy contigo, que nunca te he negado, mi amor. Señor, soy tu Dios omnipotente y puedo responderte, proveerte, protegerte, cuidarte, guiarte y quitar de tu camino el peligro, todo enemigo que quiera robar tu bendición. En los días que vienen, no desmayes. En los meses que se acercan, nunca temas. En los tiempos nuevos a los que te estoy llevando, jamás te llenes de temor. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Soy tu médico, tu amigo, tu pastor. Si una vez dije que te llenaría de bendiciones, lo cumpliré. Pondré en tus manos la provisión que necesitas. Y una vez más, me darás gracias con toda tu alma. No permitas que la impaciencia nuble tu vista. Llénate de mi palabra para que entiendas mi voluntad. Y que, a pesar de tus luchas, de tus errores, de tus ratos difíciles, lo que he planeado para ti se cumplirá. Hoy, estás entrando a una bella etapa de prosperidad, de libertad. Serás recompensado y bendecido, porque nunca te has dado por vencido. Has guardado tu fe en medio de los conflictos y, por eso, mayores milagros vendrán. Estoy trayendo grandes bendiciones a tu vida. Te pido que las aproveches, no las deseches. Compártelas con las personas que quieres. No menosprecies a nadie. No juzgues por apariencias. Valora con amor a todos. Escucha esto y que no se te olvide. En tu camino encontrarás a muchas personas. Sonríeles con respeto. Saluda con amabilidad. Hazlo. No ignores mi consejo. Porque tal vez los verás por un segundo. Pero un día, los volverás a encontrar en el lugar y el tiempo que ni siquiera te imaginas. Ellos se acordarán de la persona tan buena que eres. Los impresionaste con tu forma de tratarlos. Y en aquel día, de esa misma manera, te responderán. Las sonrisas que hoy regales, se convertirán en valiosas llaves, que muchas cuartas te abrirán. Personas con recursos. Gente en autoridad. Seres que sufren y que dan muestras de humildad. No les hagas mala cara. Ayúdales si puedes. Tal vez en tu camino, encuentres ángeles. Pero si se te olvida lo que te digo, y andas distraído, mi cuenta te darás. Pero si pones atención a mi sabio consejo, serás muy bendecido. Y de gran gozo, te llenarás. Bendecirte es parte de mi plan. Quiero que camines en victoria. Que guíes a otros en mi palabra. Que aceptes el triunfo. Que te sientas como lo que eres. Vencedor. Triunfador. Tienes un Padre Celestial Omnipotente. Que te oye y te responde. Miles de ejércitos de ángeles guerreros. Acampan a tu alrededor. ¿Qué más necesitas para valorarte a ti mismo? Y sentir la seguridad en tu alma. De que eres un verdadero campeón. Te escogí desde antes que nacieras. Te puse en un tiempo y lugar importantes. Y estoy esperando a que te levantes. Para que te comprometas con tu propósito y misión. Los días de mi venida se acercan. Desecha tus dudas. Y acepta esta verdad. Tú no eres un producto de la casualidad. Y si no recibiste el amor de los demás. Yo sí te di el valor que realmente tienes. Te amé más que nadie en este universo. Para que hoy me creas. Para que te levantes con valentía. Para que te levantes con valentía. Y recibas mis bendiciones. Y las compartas con alegría. Abrirás tus ojos cada día. Y yo te mostraré el camino. Vendrás a mi presencia. Y te revelaré mis planes. Te llenarás de sabiduría. Entenderás tantas cosas que antes has vivido. Y cómo todo te ha servido para convertirte en la persona que ahora eres. Si vienen los envidiosos y quieren atacarte. No les tengas miedo. Si te sientes débil o enfermo. Clava a mí por fortaleza y sanidad. Si en algún momento sientes que te desanimas. Que tu rumbo has perdido. Pon tu mano sobre tu corazón. Y recuerda que dentro de ti vivo. Tu cuerpo es el templo de mi santo espíritu. No me alejo. No te abandono. No me voy. Que tus emociones no te engañen. Yo estuve. Estoy. Y estaré contigo. Ayer. Hoy. Y por siempre. Soy el mismo. Mi amor por ti no cambia. Abre tus ojos. Aún más. Porque cada día buscaré. Una nueva manera de demostrarte. Cuanto te amo. Estás en un nivel sobrenatural. Rodeado por una gracia santa. Pronto tendrás en tus manos las cosas que me pides. A partir de este día. A partir de este día. Levántate. Eres un campeón de la fe. Te amo. Buenos días. Gracias por oírme. Estas palabras te regalan paz. Escúchalas una vez más. Letra por letra. Vas a sentirme. Vas a sentirme allí a tu lado. Acaricio tu corazón. Y lo calmo. Tranquilo. Corazoncito. No estás solo. Y si te quedas conmigo. Ya nadie te lastimará. Calma. Cierra tus ojitos. No llores más. Que te quedas sin aliento. Cada vez que sollozas. Me dices tantas cosas. Tu llanto me cuenta tu necesidad. Pero mi voz te sana. Y te consuela. Quita tu ansiedad. Mi manto seca tus lágrimas. Y te cubre de serenidad. No es hora de que te vayas. Quédate un rato más. Quiero que tu alma. Salga de aquí fortalecida. Y que al enfrentar el mundo. Ya no sientas miedo. Que camines con seguridad. En valles de sombras. O a través de desiertos. Que te sientas rodeado y protegido. Día y noche. Por mi amor eterno. Siéntelo. Abrázalo. Créelo. Mi santo espíritu. Te rodea de cariño. Y te cuida del peligro. El mundo te trae pruebas y problemas. Pero tú. Te sientes bien. Confías. En mi palabra. Sabes quién eres. Tienes una convicción firme. E indestructible. De que vas a vencer. Muchos años de dolor. Acaban hoy. Sacaré de tu corazón rencores. Tristezas. Culpas. Y remordimientos. Tantos sentimientos de los cuales. Ya no te acordarás. Vales tanto para mí. Si pudieras entenderlo. Te sentirías aún más feliz. Pero voy a revelar. A tu corazón. Esta convicción. Y ya nadie podrá desanimarte. O arrebatarte esta fe. Solo te pido que. Diariamente. Hagas una lista de las bendiciones. Que disfrutas. Da gracia por el aire que respiras. Por la vida. Por tu familia. Por los amigos. Por la provisión en tu mesa. Abre tus ojos. Y verás que hay muchas bendiciones más. Busca con paciencia. Y pronto vas a valorar. Cosas tan grandes. Pero que te parecen pequeñas. Levanta esas manos al cielo otra vez. Agradece por el tiempo. Y el lugar en donde estás. Y porque cada día. Encuentras nuevas razones. Para vivir. Y luchar. Y luchar. Te he dado el poder. Para decidir si quieres estar triste. O si quieres ser feliz. Ahora tú. No permitas que nadie. Te siembre dudas. Y te robe. Esta felicidad. Tu socorro viene. De tu Dios eterno. Tu ayuda. Tu ayuda. Te sucederá. Te sucederá. Con profecías falsas. Con profecías falsas. Que busca controlar. Tu voluntad. Con amenazas. Si tienes dudas. Ahora. Mi santo espíritu. Mi santo espíritu. Vendrá nuevamente. Y te consolará. Siempre. A toda hora. Te abrirá. Te abrirá los ojos. Y te dirá al oído. Que tu Padre Celestial. Te protege. Y que nadie puede hacerte daño. Háblalo en voz alta y dilo. Mi Padre Celestial. Está conmigo. Ningún enemigo. Tiene poder sobre mí. Guarda tu lengua. De hablar mal. No compartas calumnias. Ni noticias falsas. No hables mal. De las personas que te apoyan. Y te sirven con lealtad. No les mientas nunca. A quienes te dan empleo. Y si has fallado en esto. Ven ante mi presencia. Yo perdono tus faltas. Limpio tu corazón. Pero búscame cada mañana. En oración. Quiero librar tu alma. De culpas. Y remordimientos. Yo di mi vida en una cruz. Y resucité. Para que seas libre. De todo sufrimiento. Mental. O espiritual. Eres humano. Y en este mundo. Tu cuerpo. Tu alma. Y tu mente. Se pueden cansar. Aún mis siervos. Que vivieron vidas santas. Sufrieron cansancio. Cometieron errores. Pero reconocieron con humildad. Sus pecados. Y vinieron de nuevo. A este altar de perdón. Se levantaron a pelear batallas. A triunfar. Sin dar un paso hacia atrás. Ven a mi. Ya. En este mismo momento. Si te has cansado. Si piensas que has fallado. Si abriste la boca de más. Si abriste a un ser amado. Sin pensar. O si estás siendo controlado. Por un mal hábito físico. O mental. Si tú en verdad me amas. Y crees. Que quiero ayudarte. Ven. Toco tus labios. Limpio tu corazón. Eres perdonado. No vuelvas a los mismos pecados. Estoy renovando tu ánimo. Y tu motivación. Te vas a levantar como un campeón. Deja atrás la culpabilidad. Y los momentos tristes. Si quieres acordarte de algo. Acuérdate de los tiempos felices. De todas tus victorias pasadas. Y así como antes tuviste la fe. Y pudiste vencer. Así lo harás otra vez. Con este abrazo de cariño que te doy. Te mando que enfrentes la vida. Con fe. Y decisión. Estoy contigo. Estoy contigo. Te amo. Mi campeón. Dime cuánto amor necesitas. Aquí tengo llena mi vasija. Y puedo derramar. Y puedo derramar en este mismo día. Una inmensa lluvia de amor. Sobre tu vida. Tierno. Dulce. Vivificante. Paciente y comprensivo. Que nunca se termina. Ese asunto que te ha estado preocupando. Y lo tengo en mis manos. Y lo voy a resolver. Créeme con todo tu corazón. Créeme con todo tu corazón. Encomienda tu camino cada día. Ante mi presencia. Confía en mí con fe. Y tus pasos. Y tus pasos. Yo guiaré. Al despertar abrirás tus ojos. Y te sentirás bien. En tu pecho. Arderá la llama de esta fe. Una sensación divina. Que transforma tu alma. Te anima. Y de tu cama te levanta. Con una razón poderosa. Para enfrentar el día. Para trabajar con toda tu energía. Para salir a tocar puertas. Conocer personas nuevas. Y descubrir oportunidades. Que en tu camino pondré. Me gusta ver tus ojitos brillando. De felicidad. Cuando recibas mis bendiciones. Me gusta. Como agradeces. Con esas lágrimas. Que corren. Jugando en tus mejillas. Y se esconden en tus manos. Sigue llorando. Disfruta este momento. Siente esta inmensa. Y santa emoción. Estoy derramando sobre ti. Una alegría tan grande. Que aplastará todo el sufrimiento. Que has vivido. En poco tiempo cosecharás. El fruto de tu dolor. Muy pronto. Llegará mi respuesta. A tu oración. Te daré lo mejor. Lo que hace crecer tu alma. Aquello que te mantiene junto a mí. Y no permitiré que nada. Te arrebate de mi amor. No luches más. En tus fuerzas. Te estás agotando. Mejor cierra tus ojos. Un momento. Y entrégame. Toda tu ansiedad. Trae a mis pies. La carga. De tu preocupación. No serás derrotado. No serás avergonzado. Te ayudaré. En lo que has pedido. Solo quiero que guardes tu corazón. Que no les des importancia a las palabras. De personas que te quieren ver caer. No dejes que siembren en tu alma. El desaliento. Aléjate de los que quieren verte triste. De aquellos. Que dicen. Que no tienes valor. Porque tú has creído en mí. Y sabes que para mí. Vales mucho. Y te amo. Yo mismo vengo a recordarte. La grandeza de mi amor. Y todo lo que quiero hacer. Por ti. Sé que hoy estás sintiendo mi presencia. De una manera poderosa. Y de hoy en adelante. Te sentirás. Cada día más y más. Tus conflictos vencerás. Serás libre y bendecido. Tus heridas sanaré. Tus heridas sanaré. El dolor de tus huesos. Quitaré. Los sentimientos que te hieren. Me llevaré. Y te llenaré de gozo santo. Y de felicidad. Te llenaré. Secaré. Secaré el llanto de tus ojos. Pondré de nuevo en tus labios. Una sonrisa hermosa. Con tu boca cantarás. Y anunciarás. Cuánto me amas. Los que te aborrecían. Lo verán. Y reconocerán que mi mano. Te ha guardado con amor. Sabrás que soy real. Y aunque muchos. Nieguen mi existencia. Y son consumidos por las dudas. Tú permanecerás firme. En ese lugar. De bendición. En el cual te plantaré. Tus raíces serán profundas. Nadie de allí. Te puede arrancar. Hoy te doy gozo. Te lleno de fuerzas. Renuevo en ti. Tu deseo de vivir. Tus anhelos de ayudar. Y de servir. Acepta hoy la oportunidad. Que te ofrezco. De una vida plena. Recibiendo mi palabra buena. Creciendo cada día. En sabiduría y amor. Ya no tienes que seguir sufriendo. Ya no te sigas culpando. Ni cargando en tus espaldas. Los errores que antes cometiste. Abre tu corazón. A mi perdón. Tienes mi garantía. De que de noche y de día. Mi presencia. Estará siempre a tu lado. Para ayudarte. Y responderte cuando vengas. En oración. No necesito. No necesito que me hables mil palabras. Yo reconozco el lenguaje. De tu corazón. Cuando digas. Ayúdame. Allí estaré. Cuando clames. Te necesito. Mi mano extenderé. Cuando llores y digas. Ya no puedo más. Vendré a ti prontamente. Te tomaré en mis brazos. Y en la quietud. De tu interior cansado. Te susurraré. Con mi dulce voz. Diciéndote. Cuánto te amo. Tienes acceso a mi trono. Puedes venir con confianza. Y hablarme. De tu necesidad. Yo también me gozo. En oírte. Quiero responderte. Que te sientas seguro. En medio de cualquier situación. No les des tiempo al temor. No estás peleando solo. Estoy disponible. Para ayudarte en todo. Y que pase lo que pase. Siempre te escucharé. Lucha por tu propia vida. Por ese propósito que puse en ti. Dedíquele tiempo a tu familia. Y enfócate. En las personas que amas. Dales la atención que necesitan. Sé fiel en tu trabajo. No te metas en conflictos vanos. No te metas en conflictos vanos. No recibas pensamientos. Que no son sanos. Camina con alegría. Levanta tus brazos en alabanza. Hacia este cielo azul. Y da gracias por tu vida. Yo soy el único remedio santo. Y sobrenatural. Para todos tus malos. En mis manos tengo a tu familia. Y tu futuro. Recuérdalo. 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 No te des por vencido. Nunca te voy a abandonar. Hay situaciones en tu vida. Que solo las puedes superar. Que solo las puedes superar. Porque yo estoy contigo. No aceptes en tu mente. A la voz de la duda. Al desánimo. No les des oído. Yo te doy las fuerzas. Quito toda confusión. Que da vueltas en tu cabeza. Te ayudo con paciencia. A que no pierdas de vista. Lo que en verdad. Es valioso para ti. Lo que la gente diga. Lo que otros piensen. No es importante. Porque tu familia y tú. Están en mis manos. Sé muy bien hacia donde te llevo. Y en momentos como estos. Yo sigo teniendo. El primer lugar. Tú me amarás. Me respetarás. Me alabarás. Y me obedecerás. Con toda la fuerza. De tu mente. Alma. Y corazón. En tu casa. Tiene que escucharse. Mi palabra. Debes empezar tu día. Aunque sea con una breve y sincera oración. Yo sé que a veces. Estás ocupado. En cosas importantes. Pero no dejes. Pero no dejes pasar mucho tiempo. Para que vuelvas de nuevo. Aquí a platicar conmigo. Quiero guiarte. Y lo haré cuando me traigas. Tu actitud. De agradecimiento. Y tu fe. Te revelaré. Te revelaré caminos derechos. Que te llevarán al éxito. Te mostraré los secretos que amenazan tu futuro. Te daré las señales. Escucharás mi voz. A tu familia y a ti. Los tomaré en mis brazos. Cruzaremos juntos por conflictos. Y tribulación. Cada mañana. Vas a recibir la seguridad. De que mi santo espíritu. Y mi poder sobrenatural. Están en ti. Si yo estoy contigo. ¿Quién puede detenerte? Si crees a mi palabra. Tus bendiciones. No van a perderse. Si me honras en todo. Si eres generoso. Las puertas de los cielos. Se abrirán. En abundantes sabidurías. Y serenidad. Lloverá sobre ti. Verdadera prosperidad. Riquezas que no vienen con tristeza. Oportunidades. Que te harán crecer. Y que también te traerán paz. Muchos te hablan de milagros. Muchos te hablan de milagros. Pero no pueden mostrarte ninguno. Otros dicen tener revelaciones. Pero nada de lo que hacen. Tienen frutos útiles y verdaderos. Y ni sus vidas. Ni sus familias. Tan testimonio de mi amor. Ningún ser humano en este mundo. Es dueño de mi palabra. A nadie entregues tu futuro. A cambio de promesas falsas. Si quieres amor. Si quieres amor. Paciencia. Sabiduría. Si deseas conocerme más. Ven. Te revelaré mi voluntad. Yo soy tu camino. Tu verdad. Y tu vida. Tu buen pastor. Tu redentor. Tu salvador. Tu sanador. Soy tu Dios y Señor. Pero no pierdas de vista. Que también soy tu Padre. Yo soy amor. Quiero tu libertad. Tu triunfo. Que crezcas en conocimiento. Que no vivas esclavizado. Por maldiciones financieras. Me interesas tú. Tu familia. Sus vidas completas. Su integridad. Y su bienestar. Desde los pies. Hasta la cabeza. Me importa que estén bien. En todo. Que tengan estabilidad. En lo físico. Y lo espiritual. Quiero que goces de salud mental. Eres para mí mucho más que valioso. Eres como la pupila. De mis ojos. ¿Qué más te puedo decir. Para que me comprendas. No se trata de lo que entiendas solamente. Quiero que lo sientas. Que tengas la convicción en tu espíritu. De que soy real. Que te amo en verdad. Y que a pesar de cualquier situación. Que hayas vivido. Yo tengo un propósito para ti. Más grande. De lo que te imaginas. Más allá de lo que este mundo. Llama riqueza y poder. Estas cosas son vanas. Para ti tengo bendiciones eternas. Que con tus propios ojos. Vas a ver. Escúchame. Pero también siente. Cada palabra que sale de mis labios. Viene para sanarte. Y fortalecerte. Por mi gracia has sido perdonado. De mucho cariño y comprensión. Te he rodeado. No olvides aquellos sueños que. Un día. Iluminaban tu habitación. Acuérdate. Acuérdate. Como planeabas. Y pensabas. En hacer tantas cosas. No podías dormir de la emoción. A mí no me importa. Que los años pasen. Los cabellos grises de la sabiduría vienen. Pero aún puedes emocionarte de nuevo. Por alcanzar tus sueños. Porque yo rejuvenezco tu corazón. Acomodo tus prioridades. Y por causa de tu fe. En mi palabra. Y tu deseo de buscarme. Bendeciré con salud tu cuerpo. Sumergiré. En un río de juventud. Tus pensamientos. Volverás a ser como antes. Te vas a levantar. Caminarás con gozo. Volverás a ejercitar. Tu cuerpo. Como lo hacías. En tus años mozos. Te estoy dando un. Hambre de aprender. Aún. Muchos jóvenes. Verán tu transformación. Y los vas a sorprender. Dime que me crees. Y que reconoces. Y que reconoces. Que te amo. Que quiero que vivas con felicidad. Que puedo traer armonía. A tu familia. Y darte un futuro. Y darte un futuro de gran bendición. Porque quiero hacerlo. Y tengo el poder. Y tengo el poder. Para lograrlo. Si me has escuchado hasta aquí. Prepárate. Sacúdete el polvo. Decídete a dejar atrás. Esos pensamientos de fracaso. Que envejecieron tu ánimo. Tú puedes lograrlo. Porque no estás solo. Me amas. Y me crees. Por eso tu familia y tú. Serán testimonio. De mi poder. Hoy vas a triunfar. Problemas. Conflictos. Enfermedad. O enemigos. No te detendrán. Tristeza y desánimo. Se van. Todos son derrotados. Porque mi presencia en tu vida. Está haciendo grandes milagros. Te sumerge en mi palabra. Aumenta tu fe. Multiplica tu esperanza. Te guía a pastos verdes. Donde puedes descansar. Recuperar tu ánimo. Y después. Te levantarás de nuevo a vivir. A luchar. Sin temor a nada. Yo te bendigo con fortaleza nueva. Tú avanza. Levántate y anda. Te doy tranquilidad. Serenidad. Quietud. Paz a tu alma. Calma. Aquí estoy. Aquí estoy. No te angusties. Entiendo bien por lo que estás pasando. Y para que tu corazón. Ya no se agite. Tengo que decirte que todo estará bien. No te preocupes. No te preocupes. Llena tu mente con esta palabra santa. Pura. Poderosa. Y vivificante. En vez de darle vueltas en tu cabeza. Una y otra vez. Una y otra vez. A esos temores. Que te atormentaron ayer. Te robaron tu alimento hoy. Y seguirán desanimando tu alma. Apagando la vela de tu vida poco a poco. Por eso. Toma la decisión. En este momento. Mientras me escuchas. Responde ahora. En tu corazón con fe. Y sinceridad. ¿Vas a confiar en mí? Cierra entonces tus ojos. Y escúchame bien. No temas. Escríbelo con letras muy grandes. En una hoja de papel. Busca tu Biblia. Ponlo junto a tu cama. Ábrela cada mañana. Pero antes de leer. Da gracias. Y habla en voz alta. Estas palabras. No temeré. No desmayaré. Mi Dios está conmigo. Nada me puede vencer. Y así será. Ya no temerás. ¿Por qué pierdes tus fuerzas. ¿Por qué pierdes tus fuerzas. Y regalas tus esperanzas. A cosas que nunca van a suceder. ¿Para qué guardas. ¿Para qué guardas ese miedo. A los enemigos. Que nada te pueden hacer. Dedica tu tiempo y esfuerzo. También a tu familia. Valora bien a las personas. Que están junto a ti. Son mucho más importantes y valiosas. Que las posesiones materiales. Títulos. Trofeos. Logros o fama. Los enemigos y la gente. Con intenciones malas. No merecen. Ni tu atención. Ni son dignos. De tus pensamientos. Ni siquiera tu enojo. Les debes de dar. Vas a salir de esta situación. Con victoria. Te he llenado de mi santa. Y poderosa gloria. Te he rodeado con personas que te aman. Aunque a veces. No te lo demuestran. Como tú quisieras. Pero créeme. Si te aman. Trátalas muy bien. Entrega tus fuerzas. A bendecir a tu familia. A ser mi voluntad. Crecer en mi palabra. Y en sabiduría. Afina tus talentos. Dedica tu tiempo. Tu energía. Tus recursos. A las cosas edificantes. No parvitas nunca. No parvitas nunca. Que los burladores. Te conviertan en un esclavo. Ellos se ponen tan felices. Cuando te lanzan ofensas. Y tú. Te muestras alterado. Yo no te levanté. Y te fortalecí. Para que vivas atado. Humillado. Para que tu valor. Y tu dignidad. Sean pisoteados. Yo te defiendo. Y te libro del malo. Pero ya no les des tanta importancia. Ni regreses a ellos. Te lo digo muy en serio. Aquí conmigo encuentras. Amor. Si regresas con los falsos amigos. Encontrarás. Solo aflicción. Tu triunfo. Es seguro. A pesar de la situación actual. Y de toda la confusión. Que se vive en este mundo. La victoria está ganada. Para aquellos que confían. En mis promesas. Y obedecen mi palabra. Y para ti. Que quieres conocerme más. Que me tienes tanta confianza. Que me tratas como un verdadero amigo. Y no como un padre enojado. Que recibes. Mi santo cariño. Con la inocencia de un pequeñito. A ti te daré mayor bendición. Cosas que ojos no vieron. Y oídos humanos no han oído. Planes tan grandes. Como nunca. Como nunca. Has imaginado. Dones de lo alto. Mi espíritu santo. Este amor puro. Que se derrama del cielo. Y créeme. Ahora hay más. Mucho más. Para ti. Para los que me permitan. Obrar en sus vidas. Y llevarlos de la mano. Hacia mi voluntad. Para aquellos que me aman. Y no se avergüenzan de mí. Que comparten. Esta palabra. Para ti que me escuchas. Y que necesitas un milagro. Sobrenatural. Cree esto con todas tus fuerzas. No hay nada imposible para mí. Todo es posible para aquel. Que cree. En mi santidad. Mi amor inquebrantable. En mi sabiduría. Y en mi poder. Me perteneces. Nunca te abandonaré. Con mis ejércitos celestiales. Te defenderé. Solo te pido paciencia. Y fe. No detengas ese fruto de bendición. Que en tu corazón. Quieren hacer. Trata a los demás como quieres. Que te traten a ti. Deja el enojo. Las frases vacías y necias. Habla palabras que sanan. Porque cada vez que abras tu boca. Para alabarme. Para dar gracias. Para animar a tu familia. Cada vez que de tus labios. Salgan estas promesas de vida. Muy bendecido serás. Tu triunfo asegurado está. No les des tu tiempo. A los temores. Tus enemigos. Ya están derrotados. Tu hogar está protegido. Mi amor. Nunca te abandonará. Se acerca tu milagro. Haz solo unos cuantos pasos más de fe. Y en tus manos. Pondré la respuesta. A esa necesidad. Por la que tanto has llorado. La solución a tus problemas. Muy pronto. La vas a tener. Una sensación de seguridad. Una sensación de seguridad. Inundará tu pecho. Y nunca te dejará. Te sentirás ligero como un pájaro. Sentirás deseo de volar. En las alturas. Ya no tendrás ganas. De juntarte. Con personas que de ti siempre se burlan. Ya no seguirás tratando de agradar a nadie. El primer lugar en tu vida. Y en tu corazón. Lo tendré yo. Así será de hoy en adelante. Si aceptas las humillaciones de la gente. Estás menospreciando el valor. Que yo te di. No tienes que buscar. No tienes que buscar pleito contra nadie. No tienes que responder con gritos. Tan solo te pido. Que le pongas un alto. A esas personas que juegan. Con tus emociones. Y pisotean tu felicidad. Te he dado un espíritu de amor. Poder. Dominio propio. De sabiduría y valentía. Tu corazón. No es esclavo del temor. Nunca será encadenado. Por la cobardía. Ellos saben que eres diferente. Y tienes algo muy especial. Quieren parecerse a ti. Y no pueden. Les ofrecí mi amor. Y mi bendición. Pero me rechazaron. Les mostré mi palabra. Y tomaron su propia decisión. Mientras persisten. En el camino del error. Tú caminas por la senda de justicia. Y recibes. Mucha bendición. Tienes que seguir. Tienes que seguir. Tienes que seguir. Por este camino santo. Sin mirar a los lados. Sin dar pasos en reversa. Sin dar pasos en reversa. Por esta razón. Solo te permito ver lo que está frente a ti. No mires hacia atrás. No mires hacia atrás. Del pasado. Yo me encargo. Estira tu mano. Hacia tu futuro. Entrégame. Todos esos planes que tienes. Busca mi palabra. Y dobla tus rodillas cada día. Para que recibas. Mis instrucciones. Y de aquí en adelante. Solo milagros y triunfos vendrán. La vida no es fácil. También habrá luchas. Pero mi cariño te cubre. Y mi poder. Siempre te ayuda. Cuando los problemas vengan. No temas. Tú sigue hacia adelante. La victoria es tuya. Responde con dulzura. A los que se opongan. No dejes. Que te siembren dudas. Aquellos que viven en paz. Que me derrotan. Están en una situación. Por su propia decisión. Yo. No les mandé ningún castigo. Ni estoy haciendo que paguen por su error. Ellos. Me sacaron de su corazón. No tienen quien los guíe. No tienen quien los guíe. Y ahora. Se dedican a desanimar a los demás. Es que no pierda. Y ahora. Y no te he dado vida y felicidad. He restaurado tu propósito Te he inundado de paz Hice crecer tu sabiduría Te he pedido que te enfoques en ti y en tu familia No quiero que te afanes tratando de agradar al mundo Corriendo de aquí para allá Lleno de preocupaciones Viviendo la vida que otros te imponen Sintiéndote mal si la gente no te acepta Si alguien te hace enojar Tómate un minuto Y dame la oportunidad de trabajar en tu carácter No respondas inmediatamente Cuando alguien te ofende O viene a gritarte A robarte tu paz Y cuando les respondas Hazlo con amabilidad Una respuesta con amor Puede tocar al más duro corazón Permite a mi santo espíritu hablar A través de tus labios Muchos están confundidos Muchos están confundidos Viven siempre alterados Y viven para descargar su frustración contigo Porque ven tu campo limpio Muy bien cuidado Reflejas tranquilidad Y un carácter calmado Van a provocarte Hasta que pierdas el control Hasta que pierdas el control Pero no lo lograrán Porque yo soy tu Dios Y rey de tu corazón Yo te diré que responder Que no se te olviden estas palabras que oyes La respuesta pacífica Calma el furor del violento Vas a ver Cómo la gente se sorprende Cuando miren Cómo tu carácter Ha cambiado Ya no te verán triste Ni alterado Ni deprimido Ni enojado Tu rostro reflejará mi santidad De tus labios Saldrán palabras Que acaricien el alma Que pueden sanar Y restaurar Tus decisiones son sabias Tus frutos son buenos Aquellos que se han extraviado También desearán un cambio Y te van a preguntar Diles la verdad Me entregaste tu vida Y todo tu ser Ha sido transformado Este es uno de los más grandes regalos Es una maravillosa bendición Más milagros Más milagros vienen Nadie los detiene Que tus ojos miren Hacia el frente Ven cada día Y de rodillas Pon en mis manos Tus caminos Yo te abriré Las puertas Del éxito Y la felicidad Vendrás a diario A este mismo lugar De esta palabra Santa y poderosa Te alimentarás Y te darás gracias Con mucha fe Por todas las cosas bellas Que vendrán Te amo No lo olvides En verdad te amo Amén Amén Gracias por ver el video